Gracias amigos, es todo un placer y una satisfacción recibir Fortaleza Digital. Bueno, pues quería... quería contar... ¿A mi mujer? ¡No! ¡Mierda! ¡Soy estúpido! ¡No quiero! ¡A ver! ¡Tu cabello! ¡Ah! Me lo estaba grabando, perdón. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! 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 ¡Corta, tira! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video